Caza y safaris. Cazawonque, el diario de caza del siglo 21. Bueno, maravillada está en el de la marca de moda Hanfield. Estoy aquí con Ernesto, que nos va a presentar la nueva colección para la temporada que viene y nos va a hablar un poco de este gran proyecto que están lanzando. Buenas, pues mira, soy Ernesto de Hanfield y hemos querido hacer un pequeño avance de la temporada para el año que viene, pues con nuestro fuerte que es el punto en este caso. Combinando algunas veces, de vez en cuando también la guata, que va mucho con la caza, con el campo, siempre guardando un poquito de esencia de que no sea solamente prenda para cazar, que puedes ir a cazar y puedes salir un día normal a tomarte una cervecita con cualquiera de las prendas. Entonces, bueno, pues hemos hecho un pequeño avance porque todavía queríamos dejar algo representado en la feria y, bueno, creo que hemos conseguido entregar algo un poco digno, aunque todavía faltan cositas, pero bueno. Pero bueno, por lo menos una pequeña idea de lo que nos viene la temporada que viene, ¿verdad? Exactamente. Una ropa práctica, cómoda, elegante, que sirve para el campo perfectamente. Perfectamente, ir un poquito a la moda. Tampoco queremos cambiar ahora criterios ni mucho menos formas de vestir, pero sí que cada vez nos gusta más ir un poquito a acorde. Y tenéis una especialidad, ¿no?, que son las tebas. Las tebas. La chaqueta teba. La especialidad un poco nuestra siempre es el punto. Donde más mejor nos movemos es en el punto. Entonces, pues la teba es una prenda de punto clásica de toda la vida. Este año hemos incorporado también para señora, que creo que también es un poco una nota a tener en cuenta, porque siempre nos pedían que si para señora no había un producto similar a la teba. Entonces, lo hemos hecho con las mismas calidades, la misma tela, pero para señora. Y, bueno, ya digo, casi todo lo que es el fuerte nuestro es el punto. Pues las calcetas también las hemos sacado este año, pues en punto, pues las calcetas que exactamente, para ponértelo por encima, un calentador, parador, siempre es para adornar. Porque no es, hombre, siempre calienta, el punto calienta, es calentito, pero bueno, que sí, pues un toque más que aportamos. Entonces, bueno, pues esperemos que todo vaya gustando y, bueno, y también un año más apoyando aquí a Cinegética, que es importante. Y es importante, que nos gusta todo este mundo, somos aficionados, somos cazadores. Si no pasa tan mal, pues por lo menos se mantenga. Exactamente, ya que tenemos tantas cosas en contra, pues a ver si esto sirve también para un poquito apoyar.